Y bueno señores, estamos por acá nuevamente en Oracle of Seasons Otras avances, estos maguitos Ok, ya matamos al primero, very nice Ganamos el 1.2 más rápido Hey, ¿cómo que no lo maté? Pues... Confianzudo ese Y me robaron el escudo señores No sé si se vio en capítulo, pero Uno de los bichos que lo envuelven A uno me robó el escudo Volvieron a aparecer Ay, un corazoncito me gusta Y creo que por acá Sí, 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 trágate ¡Ramón! El más veloz de todo el oeste Uy, creo que... Quién acepten ustedes pues Corazoncito y decimosle los polvos mágicos a este... A este bicho Un cuerpo armado Vigilas con ojos desarmados Un cuerpo armado Vigilas con ojos desarmados ¿Cuál es eso? Eso haría Ok ¿Ya hemos pagado el jefe? No, no, no No estamos pagando el jefe Por ahí le pegamos uno Creo que les voy a meter Con el boomerang primero Se me hace que el búho Se pega mero viaje O claro Después de uno echarle Polvos raros ahí Ah, bueno Pues que no es necesario matarlos Es largo Ah, pues ya por mero rencor Vamos a matar a este último Esa cara de mierda Íbaro Literal Ese polvo es Oye, zona Que me polvo y yo le doy consejos Literalmente este es el pájaro No te vamos a necesitar de tirar china de alguna manera Para poder No, este era el jefe Listo Ya tenemos todos los corazones Melo Nos abrimos Uy, 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 uy Melo Estamos señores Estamos ¿Cuál es tu mondada? ¿Cuál es tu mondada? No joda Uy, 666 monedas No del diabolo, bonito Esa que las semillas Iba a sacar era esto un momento no sé qué es lo que le tengo que hacer como matamos como matamos pégale a la garrita a la garrita a la pequeña guau guau una mañana es cuando lo vamos a estar acá desposo la grabación bueno ya necesitamos acá nuevamente pero no cagarla como el estuco es esto será que lo tengo que saltar cuando abro el ojo es porque va a atacar no va ah como que ya hablamos a pegar el ojo ahora sí con las tirachinas dale al ojo con el tirachina pero es que ahí le estoy pegando y no me cuenta el golpe pero con el ojo de juego ah ok con el ojo de fuego ok 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 ay se me monté casi que encima del costo ese no acá me morí acá me morí no madre hombre ya volvemos señores y bueno señores ya volvimos a estar acá a ver esto ya sí está muy peladorcito a ver no espere que es que siento que esto me ayuda mucho a esquivar bueno mentiras me callo ah pero es que yo también soy como pelotardado si bien si bien si bien ah pues es que me ahí me pisas con la pata de él pero papi venga pues paso para el centro viejo no mano me estoy viendo complicada complicada no pa eso quieres rodar y hacer parries prácticamente quiero rodar y hacer parries pero pues tanto lleve a ver que es que esos bichitos son como que más bien canzones ahí le pegamos ay pero suéltame pues suéltame es que mira como me quedo acorralado pero es que mire estamos a un corazón vale ah listo eso fue todo pg kubab has conseguido con temedor del corazón nada tremendo has conseguido la lluvia abundante una esencia de la naturaleza las gotas de lluvia abundante hacen crecer a los árboles jóvenes ok eh dios mío que becas corro ah link también yo noto como crezco bajo la lluvia abundante acabo de tener otra visión he visto un lago en forma de gafas z z z lago en forma de gafas uy perri ¿cuál es esa? en forma de gafas oh no se bueno señor vamos a empezar a buscar eso obviamente eso no lo voy a mostrar en cámara por eso pasen por twitch si quieren ver todo como llegamos hasta ese punto así que nos vemos cuando encuentre el lugar o cuando encuentre algo que tenga que hacer bueno señor con un poco de exploración encontramos este el último portal que nos dará el último elemento del oráculo la cuestión va a ser como llegar hasta allá la cuestión va a ser como llegamos hasta allá es una muy buena pregunta como llega hasta allá de pronto en invierno por nosotros no estamos en invierno yo recuerdo que no estamos en invierno asking no 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 ¡Ah! ¡Holy! Pues sí que llegábamos así Zetas rocas, Petripungus, todos los de recogido en el otoño Supongo que esas zetas las vamos a necesitar para algo Así que nuevamente a buscar A ver, simplemente divino, impecable, diseño delicioso, notablemente elegante Letreros, ¿has roto algún letrero? Claro, claro que no ¿Quién podría? Son tan adorables, tú y yo estamos de acuerdo Jaja, si supieras cómo dañábamos letreros en Ocarina of Time Pero bueno, dejámoslo con la ilusión de él Retropiria Jaja Se han ido todos a recoger rocas al templo en el norte Hay rocas de buen tamaño en el templo hacia el norte Funde Hunde los estos son hornos Hunde cualquier metal Ahora estoy hundiendo y mezclando dos clases de mineral Ok, ya sé que el coso queda al norte, pero... Creo que tenemos que bajar por acá a la derecha O bajamos por acá Esto acá es donde nos lleva ¿Funu, abuelo? ¿Que chupismo se vas a despejar? Cualquier esfuerzo ¡Mira! Solo ¡Jaja, speed boom! Jajaja ¡Ospapá ese desalto, ¿sí lo vieron? Uy mano Pegaron culé, que madre ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Quién está? Entonces nos vamos por acá. ¿Esto qué es? ¿Hola? ¿Qué acabamos de descubrir? Has conseguido una flor bomba. Ten cuidado, es frágil. ¿Una flor bomba? Creo que esto lo tienes que colocar en algún lugar en específico. ¿Ves como tonto? Gua, 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 gua. Gua, gua, gua. Lismo Melo. ¿Vos esto lo necesitamos para un futuro? Gua. ¡Hornos! Increíble los hornos. A ver, solamente por un poquitico de exploración. Vamos a intentarlo. Creo que no va a salir para nada bien. Exacto, no va a salir para nada bien. Entonces, pisémonos de acá. ¿Qué es esto? A ver... Vamos a quitar esto del camino. Vamos a colocar ese. Ahora sí, saltamos. Hay rumores sobre los preciosos minerales, Roddy. Bueno, esto, pero ya... El templo que va por acá. Sí, ese es el templo. ¿Cuál es el que nos falta? Que nos falta es el otoño. Saltemos por acá. Ok, esa flor bomba. ¡Eh! Esa es una flor bomba, muchas gracias. Venga, vamos a usarla así. ¡Uh! Nos adelantamos a los hechos. Nos adelantamos durísimo a los hechos. Genial, ahora tenemos un montón de minerales gracias a ti. Si alguna vez necesitas fundir mineral, ven a los hornos. Nos adelantamos a los hechos por explorar. Agradecido con el de arriba. Entedas de explorar. Sí, ya. Es que desde cuando me sale, se me sale el espíritu explorador. A ver, Navi Dorada. Soy el espíritu del otoño. Es mi turno. Dicen que el otoño es sombrío, pero no es verdad. Las hojas secas llenan las fosas y las setas pueden ser recogidas. Cuando las sombras caigan sobre Hyrule, vendrá un héroe. ¿Eres tú ese héroe? Si es así, te otorgo mi poder. El cetro de la estación ha sido bendecido con una brisa otoñal. Súbete un tronco para llamar al otoño. Ahora el cetro de las estaciones tiene el poder de las cuatro estaciones. Esa es toda la ayuda que te podemos ofrecer. Oh, joven valeroso. Dean y todo Oldrum cuenta contigo. Ok. Gracias. Ay, que por acá tenemos hasta mapa y todo. O sea que supongo que podremos viajar. Bueno, creo que no. No va a ser muy necesario viajar. Hacer un viaje rápido. O podemos saber dónde nos irá el viaje rápido de acá. Ajá, no funciona. Es que así salto a la lava sin la pluma esta. Ok, entonces ya faltaría encontrar el próximo templo. Y hacer otros cuatro templos. Esto sí es algo que me tiene. Que me faltan cuatro templos. Que me faltan cuatro templos. Que se ha hecho un juxito dentro del culo. Ah, ok. ¿Por dónde fue? ¿Qué fue? Acá Entonces ahora nos subimos a un tronco Convertimos en otoño Aquí hicimos la espada, obviamente ¿Qué tronco hay por acá? Creo que por acá a la derecha hay uno Y convirtamos en otoño entonces Acá estamos en primavera Esto es verano Y ahora otoño Exacto, otoño Eso lo debemos de agarrar con eso Ok, un corazoncito Y suelo Entonces vamos ya por acá Ah, y que es directamente El templo Ok Estaba pensando en terminar grabaciones hoy Porque pues Pensé que teníamos que buscar el templo y que tales Pero no, no lo pusieron acá de frente Cosa que se agradece bastante Lo tenemos que pegar por el foco Que la verdad sí está más Lo siento mucho más Más amplio el templo No, pues madre Ay, pues ahí podemos alistar Ah, pues madre Voy a agarrar este cofre y termino el capítulo Se me está ocurriendo una idea En caso de que falle en esta No se puede abrir por este lado La brújula, ok Nice Y para no hacer todo ese recorrido nuevamente Soy loco Ok, brújula Pensé que era una bomba No sé qué te da en entonces Pero bueno, señores Vamos a dejar entonces el capítulo Creo que por acá Muchas gracias a todos los que estén apoyando la serie Los que la estén viendo Y que tales Ahora sí Hasta luego, señores Besos, abrazos Y nos vemos en el próximo capítulo Chau, chau